Son las 7 de la mañana, 26 minutos, pero antes de ir con nuestra sección, la clave política, que íbamos a hablar de política, queremos hablar con el senador José Vicente Carreño sobre el tema que se está presentando en el Departamento de Arauca, sobre todo la confrontación armada que se está presentando. Senador José Vicente Carreño, sí, la opinión suya sobre esta situación que se está presentando en el Departamento de Arauca y sobre todo en Rondón, Tame y Arauquita, sobre esta confrontación armada. Senador, buenos días. Bueno, tenemos problemas. Saludarlos, pero mire, yo creo que es el sentimiento de todos los panaclanos de tristeza, de impotencia, porque esto lo primero que hace es seguir dañando la imagen del Departamento de Arauca, esta confrontación inaudita de nuestros terroristas de la FARC y el ELN, que finalmente a quien perjudica es a la sociedad civil, a nuestros campesinos, a nuestros habitantes del Departamento de Arauca. Aquí lo que hay que hacer es un llamado urgente al Gobierno Nacional que esté ya aquí encima de este tema y como yo siempre lo he dicho, si es necesario pedir un acompañamiento internacional, pues habrá que hacerlo, porque no vemos otra salida. Tenemos que pedirle más presencia institucional, es decir, reforzar y apoyar para que nuestro ejército, nuestra policía, nuestra Armada Nacional, pueda tener más desplazamiento o pueda tener más cobertura en el Departamento de Arauca a fin de evitar estos lamentables hechos en el Departamento. Senador, ¿se va a hacer algo en el Congreso para que le pongan el ojo a Arauca? Que debido, como un ejemplo, en Norte de Santander sucede algo y de una vez el Gobierno Nacional envía al Ministro o envía a una comisión del alto gobierno, pero aquí Arauca parece que estuviera abandonada por el Gobierno Nacional. Acabo de hablar con el señor Gobernador, en forma presencial, ya él ha anunciado hoy un Consejo de Seguridad con la presencia de una delegación del orden nacional. Yo esperaré qué pasa en ese Consejo Ampliado de Seguridad que se va a hacer hoy son las 10 de la mañana. Voy a esperar a ver qué resultado sale de allí y de no por mañana tendré el escenario de la plenaria del Congreso para hacerle el llamado a todos los publicistas y al Gobierno Nacional para que de una vez definamos esos temas tan álgidos que para el Departamento de Arauca, porque esto ya no aguantamos más, esto perjudica a toda la población, la economía, todo lo que nos tiene que preocupar en el Departamento de Arauca, Carlos. Senador, por último, ¿qué información le han entregado la comunidad o las autoridades del municipio de Tame? No, lo que yo tengo establecido hasta ahorita es que en horas de la madrugada han llevado varios heridos a los hospitales de Tame, pero allí lo difícil es el miedo que hay en la población que están encerrados, confinados en sus fincas, en sus parcelas, y esto va a generar seguramente un desplazamiento importante en estos sectores de Puerto Rondon y incluso Arauca y Tame. De manera que, a ver, hace una semana yo lo alertaba o recordaba las alertas que ya había hecho, alertas que ya había hecho la Defensoría del Pueblo sobre el tema de Rondón específicamente, y hoy es una realidad estas alertas, de manera que aquí es donde a uno le preocupa porque el Gobierno Nacional no debe voltear a mirar al departamento, y sobre todo cuando ya estaban estas alertas previstas. Senador, muchas gracias y estaremos atentos para conocer su posición en el Senado de la República. Sí, señor, estaremos allá en esa gran ventana que tenemos. Ustedes saben que lo hacemos como tiene que ser con determinamiento, y esperemos a ver qué respuesta hay de los altos funcionarios del Gobierno Nacional. Bueno, ahí estaba el Senador de la República, José Vicente Carreño, pues hablando sobre lo que se está presentando en el municipio de Tame sobre esta confrontación armada que se está viviendo en esta localidad.